Gracias por ver el video. Salvi, este amigo que nos acompaña y que vamos a estar conversando con él ya en los minutos finales de Cuba Primero. Un espacio que llegó para quedarse y un espacio que precisamente ha empezado como para que podamos unir a todos esos cubanos que desde dentro y fuera de la isla quieren alzar su voz por Cuba. Y Salvi, mi vida. Buenas tardes. Oye, aquí tenemos inclusividad. Aquí todos los que vienen son gigantes. Aquí todos los que venimos. No te vendo la silla porque ya se la dejé a Milanese. No, le voy a dar la silla en el mundo hoy. Pero, más que todo, gracias por aceptar la invitación. Aquí tenemos al hombre, señores, que llevó el internet a Cuba, él solito, cuando en Cuba no había internet. Así no estamos hablando, no estamos pensando que necesitamos a veces mucha tecnología. Si sigue hablando bien de mí, bueno, hay que darme la silla. Pero sí lo que necesitamos es bomba y corazón, que es lo que tiene, bueno, corazón. No vamos a hablar mucho de bomba acá porque no sea el programa. Yo no sé qué tú quieres decir, pero... Pero, Salvi, gracias por venir. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a los dos por la invitación. Gracias. Me da un privilegio estar aquí haciendo historia en el primer programa. Así que, espectacular. Bueno, rompiendo el decreto ley 35. Y seguiremos rompiendo los decretos que ponga. El 36 ya estamos listos para romperlo. No ha salido todavía. Ya, pero no importa. Es que se adelanta, no importa. Cuéntame, dime, ¿cómo te sientes llegar hasta acá, hasta Cántalo TV? Bueno, primero que todo, esto que ustedes están montando aquí está espectacular. Y yo me siento súper cómodo porque la silla... Es muy cómoda. Está riquísima. Lo mejor que tienen aquí es esta silla. Ah, mira, lo mejor que tienen aquí es la silla. Y nosotros, y nosotros... A mí, en el personal humano, obviamente. No se preocupe. Es un chiste. Salvi, cuéntanos a nosotros y a los usuarios que nos están mirando, ¿qué es Apretaste? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Cómo? Y creas Apretaste. Hay una pila de preguntas ahí. Así que empiezo por la primera. Vamos, ¿qué es Apretaste? Primero que todo, Apretaste es una aplicación que yo y un grupo de gente creamos hace como seis años atrás, cuando en Cuba no había ni siquiera acceso a Wi-Fi, ni a redato. Lo único que había era correo electrónico. La idea era que a través del correo electrónico podíamos enviar y recibir información y mantener a la gente informada. Agregábamos servicios de noticias por correo electrónico, servicios de descarga social, tipo Facebook, donde la gente podía compartir completamente libre de censura, servicios de entretenimiento, cosas que son útiles y entretenidas cubanas, como dónde hay cosas que se venden y se compran en Cuba, Revolico, etc. Y así fuimos creciendo. Mientras Cuba fue abriendo poco a poco, poco a poco, gotica a gotica, el acceso a la Infinei y después agregó los parques Wi-Fi, después agregó las redes de datos, pues nosotros también permitimos entrada por Wi-Fi y redes de datos usando VPN. Lo cual hacía completamente segura la conexión y permitía que cualquier cubano pudiera usar Apretaste, hablar libremente, sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de miedo a tener ninguna represalia, porque todas las conexiones que se envían y se reciben Apretaste a través de nuestros VPN son completamente seguras y encriptadas. Hoy por hoy Apretaste es una aplicación social que deja que la gente se comunique libremente. Que tiene decenas de miles de vistas, perdón, y decenas de miles de descargas en varias plataformas. En Cuba nosotros tenemos más de 300.000 descargas ahora mismo. Entonces, Hoy por hoy Apretaste es una aplicación social que permite a la gente compartir contenido libremente, hablar con quienes ellos quieran de manera anónima y privada, sin miedo a sufrir ninguna represalia. De hecho, ahora con el artículo 53, ya nosotros estamos listos, porque... 35. 35, sí. No te preocupes, ellos han puesto, ellos han puesto... No, ellos han ganado el cáncer. Pero tú estás listo para romperlo. El 53 vamos a romperlo también aquí en este programa. También, exactamente. Y todos los que salgan en gacetas. La gaceta entera. La gaceta. Si es posible, la vamos a romper. Bueno, entonces, ya nosotros, de hecho, estábamos preparados para cualquier tipo de censura legal del Internet, porque a través de Apretaste, todo el que se conecta puede crearse un perfil privado, donde habla a través de un nombre de usuario que no necesariamente tiene que ser unido a su identidad o no está unido a su identidad, y nosotros nunca compartimos información privada como el teléfono, el correo electrónico que el usuario nos dé. Todos los que hablan en Apretaste, básicamente, sin ningún tipo de miedo, pueden decir lo que quieran, cuando quieran y cómo lo quieran. Incluso si hablan las cosas que yo no pienso que sean las correctas, yo no soy el árbitro de la verdad, al revés. Queremos crear una comunidad de todos los cubanos, sin importar su línea de pensamiento, y no solamente de política, puedan hablar de lo que quieran. Correcto. De hecho, tú me recuerdo que yo lo usaba dentro de Cuba, yo usaba Apretaste dentro de Cuba, y recuerdo que tenías varias secciones, entre ellas estaba la llamada bolita, que es la lotería cubana, estaba también, de hecho, en la parte de prensa. A mí me gustaba mucho Apretaste porque siempre los comunistas o el régimen, bueno, al final es lo mismo, nos han tildado siempre de nosotros ser subversivos, de traer siempre elementos de subversión, etcétera, etcétera. Pero yo recuerdo que en Apretaste también estaba inclusivo hasta el periódico Granma o el Cuba Debate. Está Granma y Cuba Debate. ¿Cuántos años tiene la aplicación? Además de eso, está la Gaceta, está Cuba Debate, está Granma, y ¿cuáles otros son los medios que tienes ahí? Bueno, esos son los medios oficialistas, también tenemos Cubanet, Diario de Cuba, Martín. Sí, brindarle a los cubanos realmente una plataforma libre. Y esos son los medios de política porque también tenemos medios de noticias de tecnología, de deporte, tenemos las noticias de fútbol. Básicamente, aunque mucha gente utiliza Apretaste por su carácter encriptado y seguro como un medio para hablar de política, nosotros lo que queremos crear realmente es la red de todos los cubanos, que no necesariamente tiene que ser de todos los cubanos que hablan de política, sino de todos los cubanos. Fueron dentro de Cuba, exactamente. ¿Cuántos años tiene que estaba preguntando Apretaste? Eso es malísimo con tanto tiempo. Bueno, pero un aproximado. Yo creo que salió como en 2012, así que debe ser como 6 o 7. Sí, se ha venido, como bien decía Salvi, rediseñando y repotenciando cada vez que en Cuba ocurren algunos cambios, diríamos a veces cosméticos, dentro del acceso al Internet hacia en la isla. Salvi, ahora actualmente que el régimen habla de volver, bueno, ya tiene amordazado el Internet desde que lo puso, pero en este caso ahora, donde hay un decreto, uno más, uno de los tantos más que ha puesto. Y ahora que los cubanos tienen Internet por datos y que tal vez algunos dirían, bueno, Apretaste tal vez necesitaría renovarse o repotenciarse. ¿Crees tú que es necesario y que se podrá hacer en este caso una repotenciación nueva de Apretaste una versión nueva? Esto nosotros lo hacemos a tiempo completo. Encontrar cuáles son las maneras en que mejor podemos servir al cubano e intentar explotar de esas maneras. Nosotros todos los meses intentamos agregar más servicios que sean útiles al cubano o eliminar servicios que ya no se estén usando. Agregar mayor, crear la aplicación de una manera que sea más fácil de utilizar y ofrecer mejores ayudas, buscar la manera de servir mejor al público. Ahora mismo, ya que lo preguntaste, te lo voy a decir y también te voy a pedir que me invite en el momento que sea, estamos lanzando la versión 8. Es decir, en un mes más o menos vamos a lanzar la versión 8. Ahora mismo los usuarios están usando la versión 7 y la versión 8 va a salir mucho más pulida, mucho más cercana visualmente a como la gente experimenta las aplicaciones sociales aquí en los Estados Unidos, como Facebook, como Twitter. Y lo que queremos realmente es crear una aplicación que no solamente sea eficiente, aunque yo creo que la aplicación versión 7 luce muy bien, pero que luzca realmente apelante y realmente moderna y realmente interesante y a todos los cubanos vivan fuera, dentro de Cuba y que resulte útil para todos los cubanos. Salve, ¿y mantienes en la aplicación aún aquello de Santa que va a regresar y que está para el pueblo norte? Yo me recuerdo mucho de esa opción porque la aplicación también brindaba, y creo y te pregunto si todavía lo brinda, varios sorteos, varios premios. Y para los jóvenes que también llamaran a más usuarios, compártanos con la audiencia todavía si eso sigue, si Santa sigue en el pueblo norte, si regresa. Santa ahora está en el pueblo norte durmiendo. Correcto. Ah, ok. Pero al final de año, normalmente en Navidad, Santa se despierta de su largo sueño, se muestra en su trineo y va a visitar todos los países del mundo, excepto Cuba. Y a través de Apretaste, pues Santa puede visitar Cuba también. Y todavía todos los años hay una tradición linda que nos gusta mantener activa. Me alegro que la mantenga. Todos los años cambiamos un poco Santa. Cuando estábamos dentro de la isla, nos gustaba muchísimo cada vez que llegara. Wow, tú sabes que ese es un servicio que cuando nosotros lo creamos, yo no sabía si realmente como en Cuba no existe tanto la cultura, por terracia, ¿no? Porque aquello la destruyó prácticamente. Sí, claro. Yo no tenía la idea de si iba a gustar mucho o poco. Por eso me encanta escuchar cuando la gente habla de ese servicio santo. Te lo digo, yo lo usaba porque vivía dentro de Cuba y lo usaba dentro de la isla. Es un servicio que nada más funciona tres veces al año. Y en esas tres veces al año son miles y miles de gente que lo usan. Y yo creo que es también porque, bueno, no sé, cuando yo era niño, mi mamá en Cuba siempre se aseguró de que nosotros tuviéramos una vida. Aunque ser un arbolito mal cortado, ella tenía un arbolito ruso, de hecho. Un arbolito ruso con unos caramelitos, nosotros teníamos siempre algo. Y eso es algo que se ha quedado tan profundo en mí. Y lo haces muy bien. Y yo creo que nosotros tenemos que mantener esa cultura. En mi generación, déjame decirte que funciona. Y funciona muchísimo. En mi caso personal siempre estábamos esperando que Santa llegara y saliera del pueblo norte. Son iniciativas, señores, de cubanos talentosos como Salvi. Eso es decir. Un joven cubano como cualquier otro, pero con una inteligencia tremenda. Pero sobre todo con un amor a Cuba increíble, porque de hecho no solamente colabora con Apretaste. Ayuda a todos los cubanos, a todos los que tengan proyectos de iniciativa de realización, que estén dentro de la isla. Los hemos visto a Salvi ayudándolos, incluyendo, elaborándoles aplicaciones, conversando con periodismo independiente dentro de Cuba a ver cómo los puede ayudar. De verdad que es un gran cubano. Eso es lo que nos toca a todos los cubanos, realmente. Así mismo es. Es un deber y por eso estamos acá también. Así que Salvi, ahora que se habla tanto de internet. Pero no te preocupes, voy a traer otra vez. No, pero vas a seguir viniendo. Las sillas ya están vendidas y yo no sé si te puedo vender esto. Eso no, eso no es una silla de Ikea, coño. Bueno, señores. Señores, lo más importante de todo es ahora que se habla tanto de llevar internet a Cuba. Ahora que se están hablando de tantas iniciativas a nivel de Congreso, a nivel de Senado, a nivel incluso del presidente. Bueno, y a nivel del propio régimen que ya ha puesto esta ley, este decreto ley, e inclusive ha puesto y ha hablado, de hecho, el ministro de las Comunicaciones, el ministro, entre comillas, de las Comunicaciones, anunciaba esta mañana que es una injerencia a los Estados Unidos llevar internet paralelo al servicio de internet que llevan ellos. Para verlo, el único servicio que brinda en Cuba, que es Etexa, el monopolio de las comunicaciones en la isla, que además está totalmente vigilada por la inteligencia china. Este es un testimonio de uno de los cubanos que llevó internet y que sigue llevando internet a Cuba aún. Inclusive lo llevaba cuando no existía el internet en la isla. Y por eso creo que era necesario tenerlo aquí. Y más que todo, obligatorio, precisamente ahora, después de un decreto ley como el 35, después de otro como el 349, el 270, y así vendrán los que vengan. Aquí vamos a estar, 370, y así estarán viniendo decretos y cada vez que ocurra algún levantamiento, cada vez que los cubanos realmente decidan ejercer sus derechos, derechos que por naturaleza son universales y que además tienen derecho a tener derechos, cada vez que lo ejercen, el régimen siempre va a intentar venir a callar. Y para eso estamos nosotros desde acá, para venir a romper esa censura, para venir a romper esa mordaza, pero también a mostrar testimonios como el trabajo que está haciendo Salvi, de que es posible, es posible llegar a Cuba con trabajo sencillo, tal vez no con mucho presupuesto, pero con mucho corazón como lo tienes. Y las puertas de nuestra casa están abiertas para ti, y para todos los cubanos que quieran llegarse hasta los estudios de Cántalo TV. Bueno, les tomaré la palabra. Aquí estamos y esta es tu casa también. Gracias por la invitación. De verdad que gracias, Salvi. Un amigo. Un gusto. En lo personal, un gran amigo. Bueno, lo conocí hoy, pero ya esto es... Nosotros nos conocemos de toda la vida. Sí, de toda la vida. Nosotros desde niños. Sí, exacto. Bueno, yo creo que voy a averiguar, a ver si soy hermano de Salvi. Gracias, eh. Lo mismo te quiero. Ustedes quédense conectados que ya... Ustedes quédense conectados que regresamos en unos breves segundos. Hasta luego. Hasta luego. Ustedes quédense conectados. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.